Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una lasaña con salsa bolognese, pero en lugar de carne le vamos a poner soja texturizada, un alimento vegetal con un alto contenido en fibra y proteína, y con una textura muy agradable. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo. Ahora os dejo con los ingredientes. Para 4 personas necesitamos 6 placas de lasaña, 100 gramos de soja texturizada, 500 gramos de tomate frito, 1 diente de ajo, 1 cebolleta, 1 zanahoria, unas lonchas de queso y para la bechamel 3 cucharadas soperas de harina, 1 cucharada sopera y media de mantequilla, 1 cucharada sopera y media de aceite, 700 ml de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la soja con abundante agua fría mientras que preparamos el sofrito. Ahora en una sartén con un poco de aceite caliente sofreímos el ajo, y cuando veamos que empieza a estar doradito le añadimos la cebolleta picada. Ahora que la cebolleta está blandita y empieza a tomar un color dorado le añadimos la zanahoria. Rehogamos un par de minutos y añadimos la soja bien escurrida del agua. Le añadimos pimienta al gusto y orégano, y la rehogamos unos minutos junto con las verduras, hasta que veamos que empieza a estar doradita. En este punto que la soja ya está bien cocinada le vamos a añadir el tomate frito, y lo dejamos que se cocine todo junto un par de minutos. Y ya tenemos nuestra bolognese de soja terminada, la reservamos y comenzamos a preparar la bechamel. En un cazo al fuego ponemos la mantequilla y el aceite. Y una vez que ambos estén bien calientes añadimos la harina. Cocinamos la harina por unos minutos para que nuestra bechamel no tenga sabor a harina cruda. Añadimos la leche y seguimos mezclando bien para que nos quede una bechamel sin grumos. Salpimentamos y añadimos nuez moscada al gusto. Y dejamos que nuestra bechamel se cocine durante unos minutos y que vaya espesando poco a poco. Si queréis ver cómo hacer una salsa bechamel con más detalle ya tengo un vídeo publicado, y os voy a dejar el enlace en la caja de información. Pues mirad, en este punto ya tenemos nuestra bechamel cocinada, la apartamos del fuego y comenzamos a montar nuestra lasaña. En un recipiente apto para el horno extendemos un par de cucharadas de salsa de tomate y colocamos una placa de lasaña. Añadimos la salsa bolognese y extendemos. Colocamos otra placa de lasaña y otra capa de salsa bolognese. Ahora en esta capa vamos a poner una buena cantidad de salsa bechamel y las lonchas de queso. Os cuento que yo estoy utilizando una lasaña fresca que no necesita ser cocinada previamente, se va a cocinar solo en el horno. Y continuamos montando nuestra lasaña hasta terminar con la salsa bolognese y con las placas de pasta. Y por último la cubrimos bien con nuestra salsa bechamel, fijaos qué pinta tiene. Le ponemos una buena cantidad de queso curado por encima y la llevamos al horno que lo tenemos precalentado a 200 grados y la vamos a cocinar durante 10 minutos para que las placas de lasaña queden perfectas y los últimos 5 minutos la gratinamos. Y este es el aspecto que tiene nuestra lasaña, voy a esperar que se temple un poco, me corto un trozo y a probarla. Bueno bueno pues fijaos el corte tan apetecible que tiene la lasaña y voy a probarla ya que se ha templado un poquito... Buah... mmm... Está buenísima, la soja absorbe todo el sabor de la salsa bolognese, del tomate, la cebolla, la zanahoria y queda muy jugosita y parece enteramente que estamos comiendo carne de cerdo, en conjunto la lasaña queda muy sabrosa y jugosa. Os recomiendo que la preparéis porque la verdad que os va a gustar... Buah... mmm... Bien bocateros pues si os ha gustado esta receta darle a like y no olvidéis dejadme vuestra opinión en los comentarios, que me interesa mucho saber qué os ha parecido esta lasaña. Y como siempre os digo... ¡Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados! Chao más con los euros y ricos bocados... ...no? pero es cuando yo se ha hablado... ¡Así se ha hablado del fin de este vídeo! ¡C racks!